Desde que Cospedal gobierna en Castilla-La Mancha, en Guadalajara hay 3.500 desempleados más, 3.500 parados más y además hemos visto que durante su periodo de gobierno hay 5.600 personas más que se han dado de baja en la seguridad social. 5.600 personas que se han destruido sus puestos de trabajo. Y esto es la persona, la presidenta, que ganó las elecciones mintiendo, diciendo si buscas trabajo vota al Partido Popular y es la presidenta que está haciendo que en Castilla-La Mancha y en Guadalajara haya la mayor recesión económica de la historia y que haya un récord histórico de desempleados en Guadalajara y en Castilla-La Mancha.